La música siempre ha jugado un papel fundamental en la vida de los hombres y no se puede decir que nadie sea inmune a su poder. La música es una de las actividades que ha acompañado la historia humana desde el comienzo y cada uno de nosotros ha experimentado su influencia en el estado de ánimo al amplificar o amortiguar la intensidad de una emoción, pero también sus efectos se notan en el cuerpo desde los latidos del corazón hasta la sudoración. Se demostró claramente que la mente humana puede ser controlada y alterada por la música. Muchos estudios médicos y científicos han determinado los efectos muy fuertes de la música en la fisiología y anatomía humana. Hoy la música continúa asegurando ventajas competitivas. No es sorprendente que en las carreras de Estados Unidos como el Maratón de Nueva York se haya prohibido el uso de auriculares porque la música, al igual que el doping, altera el rendimiento y lo aumenta. Por eso la música tiene cierta influencia en nuestro cuerpo desde hace mucho tiempo y cuando hablamos de música no nos referimos a las letras, sino a la partitura y la composición. La música puede afectar al cuerpo humano de una manera sutil y poderosa, pero vamos a ver paso a paso. ¿Qué es música? Es un conjunto de sonidos compuestos de vibraciones que se miden en hercios. Algunos estudios muestran que el universo tiene una frecuencia armónica de 432 hercios, mientras que la música actual está en sintonía con 440 hercios. ¿Qué significa eso? significa que todos los instrumentos musicales de hoy se afinan usando un diapasón de 440 hercios. El término diapasón en música tiene diferentes significados, pero comúnmente indica un instrumento para generar una nota estándar. Cada órgano del cuerpo humano tiene su propia frecuencia, siempre siendo múltiplos y submúltiplos de 432 hercios, que parece modificarse en caso de enfermedad, mientras que la curación parece ocurrir cuando la frecuencia de resonancia correcta resuena en el mismo órgano. Por lo tanto, no es coincidencia que la música de 432 hercios se use en musicoterapia, porque los estudios médicos muestran que puede tener efectos beneficiosos en la persona al promover la sincronización cerebral, la relajación y la intuición. Es efectivo en casos de ansiedad, estrés e insomnio, estimula la producción de serotonina y reduce los cambios de humor. Según estudios específicos sobre las vibraciones y sus efectos, también se supo que el sonido de 432 hercios está conectado a la frecuencia del corazón, a diferencia de la frecuencia de 440 hercios que funciona en el cerebro y tiene que ver con el control mental. En 1881, el congreso de música italianos fue aprobado por unanimidad lo que se ha denominado el diapasón científico, es decir, escuchar, tocar y cantar música usando la frecuencia de 432 hercios. En este congreso surgió, de hecho, que los acordes y las piezas de 432 hercios son más hermosas para escuchar, más suaves, más brillantes y mejores que los mismos acordes generados a 440 hercios. Giuseppe Verdi en 1884 escribió una carta dirigida a la Comisión Musical del Gobierno Italiano, en la que solicitó formalizar el uso del diapasón a 432 hercios y quedó satisfecho con su decreto ley que se mantuvo vigente hasta 1939. Si los sonidos a 432 hercios tienen efectos beneficiosos, ¿por qué nuestra música está calibrada a 440? Bueno, todo se remonta a unos años atrás, cuando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, personajes que ya conocemos, Rockefeller, Rothschild & Company, descubrieron el poder de la música y entendieron que podían implementar sus planes criminales directamente en las poblaciones utilizando la influencia negativa de los hercios. Fue así que financiaron estudios avanzados con el objetivo principal de controlar a la población causando estrés emocional e histeria colectiva. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, esta gente financió estudios avanzados sobre la influencia negativa de estos hercios. Los estudios comenzaron a usarse durante las guerras, pero rápidamente comprendieron que podían implementar sus planes directamente en las poblaciones. El objetivo principal era el control de la población, el estrés y la histeria, como dijimos. Los pioneros en Estados Unidos de estas técnicas fueron la Corporación Musac y Princeton Radio, que también involucró a Albert Einstein en el Instituto de Estudios Avanzados. Luego, entre 1936 y 1939, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, señaló que la frecuencia de 440 hercios provocó una forma de mayor agresión en los soldados. Entonces se aseguró de que todos los instrumentos cambiaron su afinación a esa frecuencia. Entonces, más tarde, en 1953, en un congreso de músicos en Londres, se decidió, aunque no tenía base científica, que los 440 hercios deberían ser la entonación internacional en contraste con las leyes físicas que gobiernan el universo. La frecuencia de referencia mundial a 440 hercios, en la que hoy toda la música está afinada, se llama disarmónica, como limita la forma en que las personas piensan y sienten, manteniendo los prisioneros de cierta conciencia. Las frecuencias a 440 hercios, de hecho, desequilibran nuestros hemisferios cerebrales, elevando poderosamente el hemisferio más racional, el izquierdo, a expensas del hemisferio intuitivo, que es el derecho, causando estrés, división, ansiedad, estados internos perfectos para cualquier manipulación externa. Por el contrario, 432 hercios equilibra los hemisferios cerebrales, llevándolos a una perfección y a una perfecta condición de armonía, gracias al equilibrio establecido en nuestro cerebro. Como resultado, no somos manipulables y podemos desarrollar nuestra creatividad combinada con una atención consciente saludable. Además de tener en cuenta las frecuencias utilizadas dentro de una determinada melodía, que inevitablemente afectan nuestro cuerpo, positiva o negativamente, también debemos prestar atención al uso que se hace de cierta música. Como todos sabemos, a la elite le gusta manipular todo lo que puede tener en sus manos. De hecho, hay una serie de razones por las que la frecuencia de 432 hercios es infinitamente más importante que la frecuencia artificial a 440. La primera, de hecho, es la única frecuencia que tiene un equilibrio perfecto, armonioso y también es el único capaz de reproducir naturalmente lo que es llamado espiral musical pitagórica, mientras que 440 hercios no son en absoluto una frecuencia natural. ¿Cómo encaja esto en nuestra vida cotidiana? Bueno, en primer lugar, cada onda, siguiendo la teoría del universo vibracional, es capaz de interactuar con los demás y por lo tanto es plausible que la música para uno sea una frecuencia no natural y pueda afectar negativamente el ADN mismo. Si queremos hacernos daño cortando más frecuencias disponibles para nosotros, entiendes cuán vacía está la escena de la música actual. El uso de la música con fines hipnóticos se ha practicado durante miles de años en ceremonias mágico-religiosas y como ya hemos visto, la investigación actual confirma que la música utilizada en situaciones específicas tiene efectos relajantes y beneficiosos, pero como cualquier cura, lo que en algunos casos puede ser bueno, en otros casos puede ser malo. Obviamente se trata de identificar aquellos parámetros que, si son variados, pueden transformar una cura en un viaje al infierno. La música puede actuar sobre nosotros a través de dos de los cinco sentidos, el oído y la vista, influyendo en una sola parte de nuestro cuerpo, la mente. En la década del 60, Jimi Hendrix declaró puedes hipnotizar a las personas con música y cuando está en su punto más débil puedes predicar a su subconsciente lo que quieras decirles. En 2003, Marilyn Manson declaró, no sé si alguien realmente ha entendido lo que estamos tratando de hacer, es decir, atraer a la gente. Cuando finalmente los tengamos a mano, les ensulcaremos nuestro mensaje. Bien, entre otras cosas, no es la primera vez que algunos niños que idolatraron a Marilyn Manson han tenido comportamientos inusuales, incluso hay muchas crónicas al respecto. Él dijo, me etiquetan como un monstruo porque mi música los empuja a matar. Tal vez, pero nunca vendió un rifle. Bueno, él nunca vendió una escopeta, es verdad, pero sus CDs se venden de a millones, como la de otros artistas, a una frecuencia de 440, y si le agregamos letras agresivas y violentas, se podrá comprender por ya de por sí lo que es equivalente a apuntar con un rifle. Bien, el profesor Allen Bushert, profesor de piano en el Conservatorio del Distrito 11 de París y en la École Normale de Musique, dice que muchos adolescentes están en perdición psicológica debido a cierta escucha musical. Propio por su carácter y su naturaleza, la música que empapamos sugiere, nos da y requiere esta o aquella emoción, este tipo de estado de ánimo o inspiración. Si él sea sabio o primitivo, deja su huella. Además, dijo, un examen minucioso de la historia muestra que cada innovación en los estilos musicales fue invariablemente seguida por cambios políticos y morales. La música actúa sobre el pensamiento colectivo, golpea al mismo tiempo consciente e inconscientemente con la ayuda de la sugestión y la repetición. La música aumenta nuestros sentidos, toca nuestras emociones y crea recuerdos. La música puede enriquecer nuestras vidas de muchas maneras diferentes, pero también puede ser peligrosa. Puede que no sea importante si escuchas las palabras con cuidado o no. Los que se ponen a la música a menudo se aprenden y recuerdan fácilmente. No es de extrañar que se nos advierta que elijamos cuidadosamente la música que escuchamos. Nuestras elecciones musicales también pueden influir en nuestra capacidad para realizar tareas o aprender. Dos investigadores exploraron esta relación, estudiando los efectos de la música y el ritmo en el sistema nervioso de los ratones. Durante ocho semanas, un grupo de ratones escuchó los valses de Strauss continuamente, mientras que un segundo grupo escuchaba sonidos desarmónicos en forma de música rock. Un tercer grupo fue criado en silencio. Después de ocho semanas, los ratones fueron colocados en un laberinto y tuvieron que encontrar comida. Los ratones en el segundo grupo deambularon sin sentido de dirección, una clara indicación de que tenían dificultades de aprendizaje y tardaron mucho más en encontrar comida que al comienzo del estudio. Los ratones expuestos a la música rock no solo habían desarrollado dificultades de aprendizaje y memoria, sino que también habían sufrido cambios estructurales en las células cerebrales. El diagnóstico de los investigadores es realmente interesante. Creemos que los ratones estaban tratando de compensar el constante bombardeo de ruido desarmonioso y estaban luchando contra el caos. ¿Cuál podría ser el caos de la música moderna que nos impide razonar? Podría referirse al ritmo y a los ritmos de la música, o las palabras utilizadas o los mensajes presentados. Probablemente, todos. La sociedad está experimentando un cambio sutil pero poderoso. Se está volviendo cada vez más permisivo en el resultado es que la música que interpretan hoy los artistas más famosos parece entender más a sacudir a las personas que a calmarlas, más para excitarlas que para calmarlas. La música puede tener efectos positivos al convertirse en la mejor medicina que existe, pero también puede convertirse en uno de los peores venenos para el cuerpo y la mente. El sonido en todas las edades ha sido reconocido como un modo de curación muy poderoso. La causa de la enfermedad es siempre un modelo de energía poco armonioso y el sonido tiene la capacidad de introducir energía, aumentar y corregir las vibraciones. La música a 432 hercios actúa en todo el cuerpo. Los sonidos de la naturaleza están sintonizados a 432 y no a 440 como la música que solemos escuchar. Mozart y Verdi compusieron y afinaron sus instrumentos a 432. Los extradivarios estaban sintonizados a 432. Las ondas alfa son estimuladas positivamente por frecuencia a 432, promoviendo así un equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales. Los bebés recién nacidos en el útero escuchan la voz de la madre a una frecuencia de 432. El doctor Masaru Emoto mostró cómo las palabras y los pensamientos tienen el poder de cambiar la estructura de los cristales de agua. El agua expuesta a palabras positivas responde con cristales hermosos y perfectamente organizados, mientras que el agua expuesta a palabras negativas se muestra en formas desorganizadas, distorsionadas y sin forma. Dado que nuestro cuerpo está compuesto por más del 70% de agua, es importante tener en cuenta a qué tipo de sonido uno está expuesto. La frecuencia 432 es la base de toda la creación, y todas las demás frecuencias en la naturaleza giran en torno a ella. Los egipcios y otras civilizaciones antiguas tenían instrumentos musicales avanzados sintonizados a la frecuencia 432. Fue así durante mucho tiempo, hasta que en 1939 el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, señaló que la asistencia 440 provocó una mayor agresión en los soldados, y a partir de ahí se mantuvo este cambio. Usando ciertas frecuencias en un ambiente silencioso, se pueden realizar sesiones de meditación, entrenamiento autógeno, planoterapia y otras técnicas de investigación internas. Estas frecuencias, que tienen un poder extraordinario y beneficioso sobre la fisiología humana, se denominan vitales. Y así tenemos que, por ejemplo, la vibración o la música a 174 hercios actúa sobre los espíritus individuales y funciona en contra del dolor. A 285 hercios, que es la cognición cuántica, puede ayudar con los daños físicos. A 396 hercios libera, digamos, de culpa y ansiedad, es decir, que lucha contra la culpa y el miedo también. A 417 hercios es para dejar ir el pasado y encontrar la energía para volver al camino y llegar a nuestros objetivos. A 528 hercios es reparación y armonización de ADN. A 639 hercios tiene que ver con la comunicación y la conexión en las relaciones humanas. A 741 hercios estimula el despertar interno, libera de toxinas y ayuda a combatir virus, bacterias y otros patógenos. A 852 hercios se regresa al orden espiritual y hay una apertura del tercer ojo. A 936 hercios tenemos la activación de la glándula pineal. Y a 963 hercios tenemos efectos espirituales ya de luz. Así que en la red se encuentran, hay varios canales en esta misma plataforma que tienen subidas música, incluso por varias horas, en todas estas frecuencias. Es cuestión de buscarla. Siempre se va a escuchar en un tono por debajo y bueno, cada cual puede elegir la que más le convenga. También tenemos el solfecho, que eso se hará en otro vídeo, que quizás para escucharlo como sonido ambiente no es de lo más lindo, pero sí se puede escuchar con una melodía puesta por encima que sea armónica ese solfecho. Así que bueno, eso lo dejamos para otro vídeo y vayan haciendo su búsqueda por esta plataforma sobre todo, donde hay muchos canales de muchos países, pueden buscarlo en varios idiomas, buscar cualquiera de estas tonalidades, evitando siempre la 440, ya que la escuchamos permanentemente. Pero bueno, acá hay esa lista que yo acabo de enumerar, puede servir según la necesidad de cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!